Destajos que arrasan la tierra y pa' recuperar nunca más Y ahora duermes, duermes, duermes Donde empieza el desnacer que encontramos al morir Donde acaba el desmorir que perdemos al nacer Y tarde llega siendo temprano y mastican la vida esperando No asoman la duda, no ofenden, ni pinchan, ni cortan Y duermes, 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 duermes Eres tú quien se amarra una pata y vomita Pago yo, me desgarra tu pota en la palda aunque sea un macarra Ni que un sueño me despoje de paisajes olvidados Ni aun sabiendo ni la pata ni a la guerra por soldados Dejen que el árbol que solo desoje y razón no ganar ni gane Solo en brote que mantenga bastará No quiero empates No quiero empates De un bofetón el silencio, más muerto De una caricia el veneno, si quiero Como es que gente que muere de hambre se gasta en su parte en bombas nucleares Eres tú quien se amarra una pata y vomita Pago yo, me desgarra tu pota en la palda aunque sea un macarra Pago yo, me desgarra tu poto en la palda Pago yo, me desgarra tu pota en la palda